¿Qué tal amigos de Collector Mindy? Bienvenidos a otro video donde ahora por fin vamos a poder hacer el review de la primera figura de Olmeca Toys que reconoce Mattel a este Sunman edición especial que salió en Mattel Creations. Desafortunadamente en un principio no lo pudimos conseguir, pero gracias a nuestro amigo Carlos de Loot Box, voy a dejar su descripción de su canal aquí abajo, por favor síganlo. Al igual que todos nuestros amigos de Room 51, esta familia de Puerto Rico que también locos por Masters. Muchas gracias de nuevo Carlos y sin más vamos a ver esta figura especial que está formidable. Esto es Collector Mindy, vamos. Miren nada más, como siempre Mattel se luce con sus diseños de empaque para estas ediciones especiales y no podía quedarse atrás. Este es Sunman, chequen nada más este Mainer Box con esta ilustración que parece como si fuese a lápiz. También aquí trae una descripción bastante, bastante curiosa, déjenme acercarlo. Me gustaría mucho entender el significado de esta simbología. A lo mejor la creada de Sunman y la Ison por ahí está dejando un mensaje escondido. Se me haría un tributo muy bonito. Y también esta segunda ilustración aquí, ahora sí, como los regidores del Sol, Rules of the Sun. Aquí está Sunman por fin. Y chequen nada más ahora sí, este viene en un empaque especial. Uff, este es más Collector Friendly. Se puede decir porque al igual que el de Shira de 35 aniversario, este puedes sacar la parte de atrás de la carátula. En sí todo lo de adentro es un mini cómic o un cómic de una revista especial. Y aquí el detalle que me encanta de este es que chequen nada más. Trae esta tarjeta, es como un agradecimiento, es un certificado de autenticidad donde le están dando las gracias a la creadora. Vamos a sacarlo, chequen nada más esto. Uff, lo voy a sacar un poquito más. Aquí con estos filos dorados. Ay, ay, ay. Y ahora sí, aquí viene ya. Es un certificado de Masters of Universe Origins o Los Homos del Universo Orígenes y Rules of the Sun con Sunman. La figura de acción que fue creada con la colaboración y el esfuerzo de los diseñadores y creativos de Mattel y creador de Sunman y la Eason. Por fin le están haciendo aquí este tributo. Aquí viene la firma de Ila. Ve nada más. Qué chulada la verdad. Aquí viene el nombre. Creador de Sunman. Sunman ya viene aquí con licencia y el acuerdo con Olmec Toys. Y abajo ya viene 2021 Mattel y la asociación de marcas registradas que son propiedad de Mattel. Ya está por fin reconocido. Este se puede decir que es como el certificado de nacimiento ya de este Sunman. Y vean nada más, mis amigos, las ilustraciones de Masters of Universe son súper características y no se podían quedar atrás para darle la bienvenida a este Sunman. Ya el nacimiento y continúa con la historia y el deseo de Ila. Por fin, por fin, después de cuántos años ya está llegando aquí. Y checa nada más el frente. Nada más dice Rules of the Sun. Y aquí trae un mensaje muy, muy bueno con la piel de melanina mágica. Él trae la luz más brillante de todos los mundos cuando la gente buena se une. Él es Sunman, el más grande héroe de todos. ¿Qué tal? Así le están dando la bienvenida a esta Sunman con este diseño formidable. Y como les dije, la parte de atrás, al igual que el de Shira de 35 aniversario, crea su propio mini cómic. Vamos a sacarlo de aquí. Este es un poquito collector's friendly o amigable con el coleccionista. Y chequense nada más. Vamos a abrirlo. Aquí está el archienemigo Pighead. Acá está Sunman. Sí, lo vemos por enfrente. Uno contra otro se están enfrentando. Esta ilustración está formidable. Ve nada más. Así está la ilustración completa. El bien y el mal. El yin y el yang. No podía faltar. Y ya atrás viene todo este mini cómic. No, 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 no. La verdad, la verdad, la verdad. Qué buena bienvenida le están dando a este Sunman. Y acá ya al último están metiendo a Skeletor y a Ordak para combinar ya por fin estos universos. Wow. Una más. Y chequen. Así viene en el empaque. Nada más te trae protegida en la parte de atrás. Lo podemos quitar así muy fácilmente. Y ya salió en nuestra pieza. Saben qué? Ya vamos a empezar a hacer la comparación con el otro Sunman que salió en la ola número 8. Que esta es la versión regular. Vamos a ver los detalles uno contra el otro. Déjenme ir poniendo desaparando todas las piezas porque aquí ya casi hago mi chistecito. Vean nada más. Se ve muy bien. Estos colores que trae brillantes le sientan bastante bien. Vamos a ver también los accesorios. Ya no me podía aguantar. Ya lo saqué, lo acomodé y le cambié la cabeza. Ya que viene, que esta es con la que viene de fábrica. Pero esta escultura es exactamente igual a la de la ola 8. Lo único que sí es que la pintura viene más brillosa. La terminación de la pintura viene un poquito más con brillantes. A esta que es más mate de la línea número 8. Toda la figura viene con estas características. Vamos a comenzar a ver poco a poco. Pero es el mismo rostro de esta cabeza. Entonces, como ya la habíamos visto, se la cambié. Vamos a ponerla por aquí. Al igual, viene con sus cambios de los puños. Aquí están. Esto viene en puños, pero le puse las manos para que pudiera agarrar lo que es ya esta espada. Súper característica de este Sunman. Y ojalá se alcance a notar un poquito aquí con la luz. Esta, a diferencia de la regular de la línea 8, el plástico tiene una terminación diferente. Tiene ahí unos brillos. Todo el plástico inyectado. Al igual que esta figura completamente brillosa. Entonces, ya que las quité. Aparte, esta ya trae un efecto de luz. Un efecto de poder. Como en su momento salió He-Man Battle Armor Damage. También la espada cuando se está transformando tiene este poder. Al igual, ya también están dando este mismo adorno a esta figura especial de Sunman. Este sí me gustó mucho. Parece una mega antorcha. Aún así se alcanza a ver la espada por atrás. Que es como característica de este Sunman cuando se transforma o tiene el poder de esa espada. Lo malo es que cuando se lo pones se cae porque es muy pesado. Ahí tienes que estarlo balanceando mucho. Vamos a ponerlo de este lado porque también quiero que chequen. En cuanto a accesorios, es el mismo molde del escudo. Pero ahí también podemos ver el brillo que tiene el escudo conlaborativo. Con el otro es unos colores más mate. Todo, todo el plástico como les mencioné viene con estos brillitos. Al igual que las alas que tiene aquí en el cuello. También el plástico está inyectado con el mismo brillo. Ahí se alcanza a notar un poquito. El cabello también viene más brilloso. Chequen nada más también los accesorios. Ahí el brillo que tiene uno contra el otro. Todo, todo es lo mismo. Excepción de estos brillos que le dan a las armaduras. Es completamente, casi todos los accesorios. La ropa, las botas, lo que son los antebrazos también. Lo único que es exactamente igual es la calzonera. Y este segundo rostro, esta segunda cabeza que trae. Estas son, creo que me gustó muchísimo más. Aquí, desafortunadamente, creo que esta y algunas otras piezas llegan a salir con algunos rayones. Bueno, en este caso nada más salió este así, ya directamente de fábrica. Y no, no pasa nada, no se ve mucho. También, como comentario, aquí se ve un poquito el desfase en la pintura de los ojos. No sé qué les está pasando ahí algunas piezas de Mattel especiales. Lo mismo le pasó a la Shira de 35 aniversario. Tiene un poco desfasado. Lo voy a poner aquí al ladito para que alcance a ver cómo también se mueve un poquito el maquillaje o la pintura de los ojos. Y también aquí nada más este rayón. No sé si sea cuando lo estuvieron guardando. El empaque también a veces suelen fallar. Lo mismo pasó cuando cerraron la caja de este Triclops que nos doblaron un poquito el cartón. Suele pasar. Son algunos pequeños controles de calidad. No en todas las piezas vienen, afortunadamente. Pero mientras así, aquí tenemos a este Sunman, edición especial de Mattel Creations. Dándole la bienvenida a la primera pieza de Los Gobernantes del Sol. Con este Sunman en esta edición especial, por fin, de Olmeca Toys. Reconocido ante Mattel. Vean nada más. Híjole. La verdad, esta pieza está formidable. Y a su costado vamos a poner aquí la de la Ola 8, la pieza regular. Ay, la verdad, yo creo que me voy a seguir quedando con esta abierta y esta de Sunman. La vamos a regresar a su empaque porque esta forma, este empaque que está dando Mattel, de que lo puedas exhibir como si fuera del cartón, pero también todo ese arte que trae. La verdad es excepcional. Wow, la verdad, qué chulada. Y de nuevo, muchas gracias a Carlos y su canal de Lootbox. Por favor, suscríbanse. Voy a dejar los links en la descripción. Y aquí. Ay, no. Qué chulada. Wow. Pues amigos, así llegamos ya al final de este video. Tuvimos que regresar esta pieza para que se quedara así. Ya saben que me gusta exhibirlos junto con todo el arte que tiene. Y ya tenemos uno abierto, que este es el regular. Entonces vamos a dejarlo así. Y de nuevo, un agradecimiento a nuestro amigo Carlos de Lootbox. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias, en verdad. De nuevo, le damos la bienvenida a la primera pieza de Almeca Toys. Este es Sunman. Está formidable. Ya vimos que trae algunos detalles de control de calidad. Al igual que nos tocó esta Shira con un poquito de desfase en los ojos. Y el empaque, o cuando le empacan a este Triclops. Pero no importa, la verdad, las piezas son formidables. Y por favor, si te gustó mucho este video, no olvides suscribirte como por aquí. Puedes ver este siguiente video, o esta siguiente lista de reproducción, con todo lo demás que tenemos de Masters. También, por favor, puedes activar ese botón de gracias. Gracias. Yo soy Arturo González, hace sobre Electromindie. Y recuerda que coleccionar también es un arte. Está chulo. Qué chulada. Nos vemos.